Hicimos una convocatoria para las bandas de rock aquí de Tranquilau, que nos juntamos con Sergio Barbas, con quien estamos en el área, y organizadores de eventos vinculados al rock y bandas propiamente, se juntaron 10, 12 bandas en aquel momento en primera convocatoria, tuvimos una muy buena recepción, la idea que teníamos era de ofrecer a... se habla de rock, pero a la gran familia del rock, reggae, blues, entre otro tipo de ragamuffing, que hay gente aquí en Tranquilau que lo está haciendo, bueno, distintas expresiones artísticas de ese rubro, de ese palo, y ofrecimos las ideas con las que estábamos empezando a pensar, trabajando, y escuchamos sobre todo lo que las bandas tenían para comentarnos, manera de trabajar, intereses, escuchamos las dificultades que nosotros también ya las estábamos sabiendo, la progresiva carencia de lugares para que el rock esté presente en Tranquilau, porque antes o hace un tiempo había más bares, boliches, pubs, donde el rock podía presentarse, de a poquito se fueron quedando sin esos espacios por distintas razones, con lo cual veíamos la necesidad o el espacio como para poder ofrecerle desde el municipio, con la organización del municipio, con un lugar adecuado, y un sonido adecuado también, para que las bandas pudieran encontrar ese lugar de encuentro. Escuchamos sus inquietudes y a partir de ese encuentro fuimos trabajando con una idea que hoy podemos anunciar, sí, el lanzamiento de un festival de rock. Estamos pensando, estamos pensando en recuperar algún nombre o imponer algún nombre, la idea de que esta sea la primera edición de muchas, y va a tener en esta edición 2022, cuatro fechas, julio, agosto, septiembre y octubre, en donde con un formato festival, de seis, siete bandas, cinco, depende del día, desde las siete, ocho de la tarde en adelante, la gente pueda encontrarse a escuchar distintos tipos de música en la misma jornada. Y la idea es, en años próximos, crecer en la región, y ya hemos tenido muchísimo interés de bandas de Pehuajó, de Villegas, de América, de interesadas en este evento, que por ahí, lo inusual que tiene es la continuidad de cuatro fechas y el formato festival, que está interesante, así que la primera experiencia va a ser absolutamente local y distrital, y el próximo año ver la manera de poder escalarlo en la región.